y si es del 16 al 22 de julio mira pisi tú vas a poner bastante premeditación en la parte económica estás no estás muy bien en la parte sentimental porque tienes mucho resentimiento habla bonito para que te entiendan tanto en la parte que ustedes envuelve más en la parte de lo económico las finanzas hasta los terrenos toda esa parte de ahí te desenvuelve muy bien pero para hablar de cosas sentimental a veces no perdonas tienes muchas heridas acá y eso te afecta en la salud pisi entonces es el lado de acá me habla también que estás esperando que algún milagro se cumpla pero tú tienes que evolucionar dilo en el presente en la parte económica en la parte sentimental la comunicación para que las cosas se den como tú quieres me dice hechos sorprendentes y mira y la vida te da sorpresa porque te van a te van a enseñar a que pero también a aprender a perdonar con el alma ya sea por motivos de amor de trabajo de dinero con el alma con el corazón no entre comillas piscis ya y tú tienes tú mismo tienes que transmutar y cambiar pero estás ojo a ti nada se te escapa así como también la gente está frente a ti a ti nada se te escapa pero hablas mal no te expresas bien y eso hace que la gente también que tú caigas antipático caigas mal hago como charlatán porque hablas mucho pero tú te eres bien ambicioso te gusta la parte económica pero para eso hay que luchar hay gente que lucha por eso y su de esto y a veces te ganas muchos problemas porque no hablas bien entonces ten cuidado con una estafa una pérdida o algo que tú pensaba problemas económicos en el presente y eso puede afectar también a la parte amorosa y tú contestas mal todavía ya sin embargo me dice que me todo algo inesperado se va a presentar en tanto en el amor como en el trabajo pero tienes que saber hablar mejor esa comunicación ese lenguaje no ofendas no llenas a ti no te escapa nada como la gente está pendiente de ti y tú domina los cuatro elementos pero aprende a perdonar con el alma las demás personas no tienen por qué pagar las consecuencias tú estás dime dime que me te estoy diciendo no 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 nada es por nada en esta vida no pues piso si no está un poco el consejo de los ángeles me dice aprende a sentir pero con el alma corazón y vida alcánje raguel ser espiritual no es dejar de sentir es lo que haces con lo que sientes sientes sin juzgar a los demás y también tú acá te veo sociedad acuerdos tienes que ver el amor está en ti piscis el amor está en ti y es con triunfos pero tienes que decidir el amor a la familia el amor a la pareja con quién te vas a quedar o cuál de las parejas piscis no es